Los mejores eventos de Panamá en Spotlight Para disfrutar de un paseo por los más exquisitos sabores de la cocina internacional ya abrió sus puertas Mon Cocinas del Mundo Yo soy Josibel Ávila y esto es Spotlight Con un ambiente casual y la firma del chef Ramón Freiza Mon Cocinas del Mundo fue concebido como un espacio creativo que combina cocinas de diversos países que lo llevarán a vivir toda una experiencia gastronómica La propuesta es la de un mercado gastronómico que incluye 10 opciones de menú con una oferta tan diversa que va desde tapas, sushi, mariscos, cocina italiana hasta hamburguesas Es el sitio ideal para disfrutar de un delicioso almuerzo o cena reunirse con amigos, celebrar ocasiones especiales y compartir Mon, el lugar donde un simple bocado se convierte en un recorrido por el mundo Los mejores eventos de Panamá en Spotlight